Y aquí está Unai Simón, vaya partidazo, Unai, te han marcado esta noche. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? De momento sí, vosotros también, por lo que veo, ¿no? Sí, muy bien, muy contentos y bueno, felices por estar en esa Final Four que tan importante es, porque bueno, creemos que es muy complicado estar en esa Final Four en la que solo un equipo entra en ella y bueno, ya vemos las selecciones que hay, que son selecciones potentes, Portugal, Suiza, incluso República Checa, que no te ponen las cosas fáciles y bueno, aunque la gente se piense que es fácil, hoy en día el fútbol de hoy en día te exige y hay que trabajar por ello. Unai, como ha dicho Luis Enrique, Unai nos mantuvo en el partido, parece claro, ¿no? Esas dos, tres paradas con 0-0 son fundamentales para haber ganado. Bueno, sabíamos que iba a ser muy importante dejar la portería a hacer hoy. Sí, al final también Pau, José, Hugo, Rodri luego, Carvajal han hecho un partido tremendo en defensa. Sabíamos que necesitábamos de todo el equipo, porque Portugal es un equipo que hay pocos goles les puedes meter y si quieres ganar el partido necesitas dejar esa portería a 0. Al final se ha hecho el partido que nosotros queríamos, de defender bien, tener paciencia en el ataque y luego al final derribar ese muro que tenían con el cansancio acumulado del partido en donde no han podido solventar esas marcas de remate. Ha sido una pasada, ¿no? Porque parecía la primera parte de España no ha tirado a la portería, hasta que ha metido los cambios, el equipo ha cogido otra dinámica. No sé cómo lo has visto desde la portería, donde has tenido también algún momento de dificultad y luego dos paradones que ha metido a España en ese final, en ese rull final, para conseguir el gol de Morata. Bueno, nosotros jugamos a eso. Sabíamos que para atacar a Portugal no podíamos hacer un partido de transiciones, tenía que ser un partido de paciencia, de juego, de lado a lado, de cuando no se puede de un lado volver por el otro, meter el pase dentro, sacarlo fuera, estar todo el rato moviendo el balón para que luego el desgaste haga el gol que hemos marcado al final del partido. Es el juego que nosotros proponemos, es el juego que Luis Enrique nos ha convencido a jugar y luego ya se ve que da sus frutos. No es fácil ganarle hasta Portugal en su casa y con ese sistema defensivo que tienen, que es muy complicado entrar. Qué alegría por tu compañero en el Atleti, por Nico, ¿no? Decisivo hoy con la victoria. ¿Cómo le has visto en toda la concentración? Parece que ha entrado muy bien, muy querido, muy respetado y hoy, pues fíjate, fundamental. Imagino que alegría para ti también como compañero del club. Sí, siempre. Es un orgullo tener a compañeros del equipo en estos momentos porque significa que las cosas van bien y le va muy bien a él y ya se ha visto que entrar en este grupo es muy sencillo. La gente hace en pro del grupo, estamos muy unidos. Luis Enrique ha trabajado en ellos. Yo creo que tanto algunos jugadores que están teniendo la suerte de no poder compartir más minutos como Diego, pues es un jugador que hace en pro del equipo, por poner un ejemplo que al final hacemos en todos. Y bueno, esa es la clave para que se pueda sentir integrado y para yo creo que poder tener ese esparpajo en el campo que luego no se ha podido dar esa asistencia. Unai, Luis Enrique te hizo debutar en octubre de noviembre de 2020. Te ha puesto en todos los partidos oficiales. No sé si te gustaría que os dirigiera a la Liga de Naciones. Sabes que su contrato acaba después del Mundial. Si crees que os merecéis, si Luis Enrique se merece dirigir a este grupo en esa Final Four de junio. Bueno, yo creo que Luis Enrique es una decisión suya. Al final, como no voy a estar contento de que esté en esta selección, al final se ha ganado el respeto de todos los jugadores. Y bueno, al final, ya te lo repito, es una decisión suya. Y yo ahí no pinto nada, como quien dice. Rodri, si te parece, escuchamos un poco al jugador del City. Le ha resaltado Luis Enrique porque ha jugado de central en un puesto en el que no está habituado. ¿Jugará de central en el Mundial? Pues no lo sé. Igual otro ratito, por lo menos. Ya, porque tiene muchas cosas parecidas a la de pivote. Es verdad que tocas más balón porque normalmente te suelen fijar con un jugador a los pivotes y te dejan más a los centrales. Y bueno, está claro que es una oportunidad para intervenir más. Me he sentido cómodo. Es verdad que físicamente me ayuda también por las condiciones. Y bueno, adaptarse un poquito más a todo eso y a lo que necesita el míster. ¿Cuántas veces habías jugado de central en tu carrera? Bueno, había jugado como tres o cuatro partidos en el City. Recuerdo el primer año. Pero bueno, como te he dicho, para lo que necesite. Y esto viene muy bien. No es lo mismo preparar un Mundial perdiendo que ganando y ir a una Final Four, aunque sea en el mes de junio del próximo año. No, está claro. Eso habla del gen competitivo del equipo. Has visto las selecciones que están fuera, que se han quedado fuera o que han bajado. Y nosotros estamos primeras de grupo en otra Final Four y bueno, con opciones otra vez a luchar por otro título. Al final es importante el juego, es importante, pero también los resultados y creo que lo estamos consiguiendo. ¿Cómo sientas jugar en medio campo con chicos como Gaby o como Pedri? Bueno, como Gaby, como Pedri, como Coque, como Carlos, como todos. Yo creo que aquí no hay edades, son jugadores de la absoluta y si vienes por algo. Al final son muy jóvenes, pero vemos que están en otra madurez. Y bueno, en partidos como este crecen bastante. Creo que ha habido bastante imprecisión. Es normal por un poco el caos. También ellos, como te plantean el partido, muy al hombre. Y sí que tenemos que vigilar un poco más, controlar un poco más el partido. Pero bueno, muy satisfecho de los 25 que hemos venido. ¿Le preguntaba aún ahí por el futuro del míster? Es un técnico que tiene mucho predicamento en este grupo. Quería saber si desde tu punto de vista se merece dirigir a la selección en la Final Four. Que a fin de cuentas, él ha sido el técnico que os ha clasificado. Bueno, pero eso no me corresponde a mí decirlo. Está claro que eso corresponde al presidente de la federación. Nosotros, mientras sea nuestro míster, contentísimos y ha muerto con él. Creo que no hay duda de ello. ¿Os gustaría que siguiera? Por supuesto. Ya veremos estos días. Bueno, estos días, perdón. Estos meses tenemos el Mundial. Al final, tanto los jugadores como los entrenadores siempre tenemos que demostrar. Y bueno, estamos muy contentos. Al final, te lo he dicho, resultados están llegando. Y es lo que necesitaba la selección, volver al escalafón. Y estamos en el camino. Ya dijo Luis Enrique que contra Suiza habían jugado 7 sub-21. Que no era una excusa lo que había pasado, pero que la renovación de la selección está ahí. Ha entrado un chico nuevo, con apenas dos ratos, Iñaki y Nico. Nico Willans. Y parece que lleva toda la vida. Bueno, al final necesitábamos lo que he dicho antes. Ese vértigo, esa imaginación, ese descaro que nos lo ha proporcionado. Porque tiene condiciones físicas muy, muy buenas. Y necesitábamos ese, ese último tercio. Por eso creo que ha acertado con los cambios. Y sí, sinceramente, llevando dos partidos con la absoluta que demuestre ese desparpajo. Habla muy, muy bien, ¿no? De su gen, de su carácter. Pero bueno, a seguir. Bueno, pues este es la palabra. Qué bien habla Rodri, ¿eh? Qué bien habla Rodri, ¿eh? Qué tío más tranquilo, más reflexivo. La verdad es que hoy es a Unai Simón y a Rodri. Y después de las victorias, son dos tíos que podrían decirte que están en una cátedra hablando sobre algo mucho más trascendental que un partido de fútbol. Están, de verdad, súper tranquilos, con un pozo, con una sensación muy, muy buena. Hola, Dani. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Dónde te pillamos? Acabo de utilizar hace, vaya, 20 minutos en Qatar. Ah, tú ya vas a Qatar. ¿Ya te quedas ahí para el Mundial? ¿Ya estás concentrado ahí o qué? No, volveré, volveré. Tengo que volver. Estoy cuatro días ahora aquí y vuelvo a España, después a Mallorca, Londres y luego vuelvo aquí. ¿En Qatar tienes un restaurante en Doha? No, dos. Dos. Tengo Lobito y Vivo. Lobito y Vivo. Pues prepárate, te vamos a meter unos atracos ahí en... Olvídate de dar beneficios en noviembre. O sea, en noviembre te van a desaparecer cucharillas, platos... Hace un año la Federación estaba buscando para montar algo allí, con el motivo del Mundial. No sé si al final hablaste con ellos. No, no, la verdad que no. Lo que sí es verdad es que el país entero está hiper-mega-entusiasmado con el Mundial. O sea, aquí no se habla... Bueno, no ahora. O sea, llevan mucho tiempo hablando solo de eso, ¿no? Vale, vale. Pues iremos a Lobito y a Vivo en Doha. Vamos al tema. Sí, me tocará, me tocará estar, ¿eh? Estaré aquí a priori. Hombre. Mañana me entero bien porque acabo de actualizar, pero creo que tenemos que dar el catering de la zona vil del primer día del partido inaugural del Mundial. O sea, que estar voy a estar seguro. No sé cuántos días, pero unos días estaré. Partido inaugural del Mundial, el catering lo da Dani García. Bueno, mucha más gente. Hay muchos más cocineros. Es del Grupo Alfardán, que yo pertenezco aquí un poco. O sea, no soy yo solo, pero hay muchos más cocineros, pero nosotros damos. Sí, sí, sí. Mañana me enteraré bien, me lo voy a decir. Vale, vale, qué bien. Oye, una cosa. ¿La comida del domingo fue aquí en Madrid? ¿Qué fue? ¿En leña? ¿En leña? Sí, 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 sí. Vale. Y claro, cuando te llamaron, una mesa para 25 no es fácil. La verdad es que tuvimos que mover bastantes cosas. ¿Echasteis a alguien del restaurante o cómo hiciste? No hizo falta al final. Evidentemente, cuando se ha lleno, se ha lleno. Y no se me ocurre llamar a los clientes para decirles, oye, no podemos. Pero sí es verdad que siempre un poco manejamos las mesas como podemos y pudieron entrar en el reservado. O sea, al final entraron en el reservado, así que genial. Qué bien. ¿Sabes qué? Morata en las declaraciones ahora después del partido de la victoria ha dicho, no, no, nos vino muy bien comer en un buen restaurante como es el de Dani García. Lo cual determina que les hiciste un buen precio, porque si no llegas a hacer un buen precio no te lo hubieran agradecido de esta forma, ¿eh? No, bien, 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 no. Pero bueno, pagó Busquets, ¿eh? El crack, ¿eh? O sea, fue el que hizo reserva, el que hizo todo. ¿Pagó Busquets? Y la verdad, sí, 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 sí. Es un tío genial, ¿sabes? Muy cliente, no es eso. Oye, escucha. Pues 25 en leña es una leña, ¿eh? Eh, sí, sí, bueno. ¿Quiero decir? Cuesa lo que cuesa, ¿no? Pero bueno, comieron bien, ya lo he comido bien. No, no, seguro, seguro. ¿Qué lo metiste en el salón, Mbappé? Eh, sí, exactamente. Ahí fue donde estuvo Mbappé, efectivamente. Vaya la que se lió. ¿Qué le daría de comer aquel día para que no haya querido quedarse? Es verdad, ¿eh? Bueno, comió bien, ¿no? Y la verdad que, bueno, suelo hablar mucho, ¿no? De los clientes. No, haces bien, haces bien. No, pero eso ya es conocido, ha prescrito ya, no te preocupes, Dani. Eso es como hablar del Imperio Romano, no te preocupes. No, pero bueno, me pilló en Qatar también y, bueno, la verdad, me hizo una videollamada y la verdad que me quedó un poco frío cuando vi videollamada, ¿no? Y nada, pude charlar con ellos y con Kilian también, que habla bastante bien español. Nada, minuto y medio, dos minutos, vaya, no fue mal, ¿no? Que, oye, saudá, lo estamos aquí, lo estamos pasando bien y nada. Bueno, fue un poco, la verdad que me llamó absolutamente todo el mundo después. Pues, yo lo sabía como del día anterior, más o menos, ¿no? Dani, yo saludo a tu madre, que es una gran oyente de este programa. No le he dicho, me acaban de escribir ahora, sino la hubiera escrito para que lo... Si está despierta lo tiene puesto, ya lo sabes, es fald número uno. Increíble, increíble. O sea, me la encontré y, de verdad, yo iba a saludar a Dani y perdí toda la admiración por Dani. Soy de su madre, o sea, soy de la madre de Dani a muerte. Sí, es verdad, es verdad. Lo dicho, nos veremos en Catar. Venga, aquí estaremos, ¿eh? La verdad que si goles perten, hacemos una paellita aquí en Lobito. Las dietas de la Copa son justas, o sea, que tampoco, ¿vale? Nosotros no somos futbolistas, o sea, tienes que adaptarte también a las circunstancias tú, ¿vale? Cuando reservemos. Sí, 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 hacemos algo. Hacemos una paella de verduras y más baratitas. Vale, sí. Para los futbolistas de cigalas y para nosotros de verduras, ¿no? De fréjoles. A ver, venga. Bueno, un abrazo. Venga, a cuidarte. Un abrazo. Dani García, uno de nuestros cocineros más internacionales que le dio de comer a la selección el pasado domingo.